¡Cierre el Congreso! ¡Cierre el Congreso! ¡Cierre el Congreso! ¡Cierre el Congreso! Yo creo que eso hasta los hermanos policías y de las Fuerzas Armadas lo tienen claro. Hasta los propios congresistas saben que el Congreso ya fue. Todos aquí nosotros somos operadores y actores políticos. Y por supuesto que eso está bien, porque si no lo fuéramos seríamos gobernados por los peores. Pero, sin duda alguna, todos sabemos que mucha gente ya está tratando de acomodarse en caso de una próxima elección. ¿O no es así? ¡Es así! ¡Los pendejos! ¡Este Congreso va a caer! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Este Congreso va a caer! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Este Congreso va a caer! Hermanos, ese es uno de los primeros puntos. Evidentemente, mi amigo yo, mi perteneciente a los comités regionales de Ciudadano, que apoyo al líder de Pedro Castillo, me solicita que no deje de mencionar el punto de vista central, que se establezca la libertad de Pedro Castillo. Entonces, yo no puedo dejar de decir y mencionar como un acto democrático el hecho de que los comités están solicitando la libertad inmediata de Pedro Castillo. ¿Quiénes están a favor de eso? Amigos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Plaza San Martín. La dictadura de la señora Adina Buloarta no permite las manifestaciones dentro de la Plaza San Martín. Ha bloqueado con buena cantidad de policías, como pueden ver ustedes. Y eso tenemos que denunciar a nivel internacional, por la razón que, pues, siguen queriendo impedir las manifestaciones. Así que, en todas las regiones de nuestro país, pues, estas manifestaciones también han reprimido, incluso han abatido muchas vidas. Ya llegan a 21 compatriotas oficialmente, que se ha dado a conocer. Muchos denuncian que también estarían descondiendo cuerpos. Hay que estar alertas. Compartan el video. Vamos a escuchar algunas expresiones aquí, en Plaza San Martín. La reestructuración del Ministerio Público. Llámese la Fiscalía. La reestructuración del Poder Judicial. Y la reestructuración, sin duda alguna, del Tribunal Constitucional. En día de la noche, antes de venir a Lima, porque hemos estado retransmitiendo todo esto a nivel racional de figura, hablé con algunos juristas, abogados, jueces y fiscales. Y me decían, oye, Javito, pero sí es obvio que la Fiscalía y el Pueblo Judicial necesitan una reestructuración. Vamos a hacer una vuelta alrededor de Plaza San Martín. Como verán, está rodeo de policías. No deja las manifestaciones, sino fuera de Plaza San Martín. Y hace poco, compatriotas han denunciado que ha venido el señor Jorge Montoya para provocar esta movilización con la finalidad de que la policía reaccione. Menos mal que nuestros compatriotas no han caído en la trampa. Como verán, ahí está Plaza San Martín, bloqueado por buena cantidad de policías. Esta es una dictadura que tenemos que denunciar. Nunca se ha visto en los últimos 25 años que tenemos uso de razón, pues no hemos visto este tipo de impedimento de protestas de forma pacífica. Y más aún, supuestamente que la señora Dina Boluarte puede ser una presidenta legítima. En este caso se demuestra que no es. Está impidiendo las manifestaciones con la policía, como lo pueden ver ustedes. Es una alerta internacional. Hacemos público que todos nuestros compatriotas que sepan que aquí, en Plaza San Martín, esto nunca había sucedido hace mucho, mucho, mucho tiempo. A partir de la dictadura de Fujimori, incluso la época del traidor, en este caso, Morales Bermúdez. Y aquí están alrededor de Plaza San Martín nuestros compatriotas, pidiendo ni un muerte más. Ni un muerto más. Dina renuncia. Ahí pueden ver. Vamos a ir desplazándonos para ver cómo va este tipo de manifestaciones espontáneas. Ayer la policía se dedicó a dividir a nuestros compatriotas, lanzar bombas lacrimógenas, incluso al cuerpo, ¿no? Y siguen nuestros compatriotas aquí autoconvocándose para denunciar a los congresistas golpistas y también a la ilegítima gobierno de Dina Boluarte. Ya a estas alturas es una genocida. Ya han presentado denuncias por crímenes de lesa humanidad en cuanto a su ministro de Defensa y también a su ministro de Interior y a la propia Dina Boluarte, incluido ahí a Jorge Montoya. Ayer también el presidente Pedro Castillo puso en alerta a través de su cuenta oficial de que la embajadora de Estados Unidos visitó a Palacio y Gobierno y el presidente Pedro Castillo dice que eso no es gratuito, sino para sacar las Fuerzas Armadas y a cambio de protección de Estados Unidos, a cambio de que puedan dar concesiones mineras como Conga y Tía María. Es lo que alertó el presidente Pedro Castillo. Hay que estar alertas, compartan el video. Muy buenas tardes a todos y a todas que se suman aquí. Página de Facebook que es 24 Noticias con Timoteo Cutipa. Aquí no hay líderes, aquí todos somos iguales, pero tenemos que tomar la rienda, tenemos que organizarnos hermanos, tenemos que armarnos brigadas como se armaron en la marcha. Ahí dice nueva constitución y para el pueblo asamblea constituyente, ahora. Ahí también vemos un mensaje, dice no somos terroristas, somos ciudadanos conscientes e informados. Ahí está, otro mensaje allí, libertad para nuestro presidente, justicia. Ahí está el mensaje que traen nuestros compatriotas de forma pacífica, sin ningún tipo de intenciones de agredir a nadie. Y la Policía Nacional, como ven ustedes, Plaza de San Martín, está rodeado, cercado, con policías bien escudados, con cascos, como si fueran robococos, y eso nosotros interpretamos que es una dictadura de la señora Dina Boluarte, que no permite las manifestaciones. En una democracia se permite expresión de todo tipo de ideas y planteamientos, para los cuales existen las plazas. En este caso, Plaza San Martín ha sido tradicionalmente espacio de debate, espacio de discusión, espacio de manifestaciones. Hoy por hoy, la señora Dina Boluarte, algunos califican como la dictadura, pues ya no permite ese tipo de manifestaciones. Compartan el video, vamos a escuchar algunas reflexiones que aquí hacen nuestros compatriotas. De repente, planteo la idea de formar un grupo WhatsApp, y que todos pongamos nuestro grupo WhatsApp para estar de forma simultánea comunicados con el grupo que está en Héroes Navales, con el grupo que está en Bolognesi, con el grupo que está en Dos de Mayo, con el grupo que está en Avantay, y así en Mancocapa. Y así todos, con tener un solo idioma. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ellos ya vieron que no tenemos organización, por eso que no nos quieren ver concentrados, hermanos. ¿Por qué creen que están cerrados Plaza San Martín? Por eso, claro que sí, pero los que caminamos día a día ya conocemos quiénes son externos, quiénes no. ¿Verdad? Por supuesto, se van a iniciar. Así pasó conmigo en 14 de noviembre, me reventaron el celular, pero aquí estamos, estamos aquí en pie de lucha, y saben lo que se nos viene, ¿verdad? Sabemos lo que se nos viene. Por supuesto, no, 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 para nada, hagamos un grupo WhatsApp y hablemos simplemente los temas de organización de marcha, simplemente, de repente, no sé, si puede dar el número, yo doy mi número, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema, por eso, por eso, en todo caso, por eso, por eso, claro, yo estoy dando simplemente una lluvia de ideas, hermanos. No se puede, no se puede, no se puede, porque hay una ultraderecha, se va a unificado y vamos a incotear nuestras marcas. Un solo, un solo grupo, nada más, un solo grupo. Compartan, compartan, bienvenidos a todos y a todas. Perú, te quiero, por eso, te defiendo, ahí ven un letrero. Y va a caer, y va a caer, y va a caer, este congreso va a caer, y 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 va a caer, este congreso va a caer, y va a caer. De la región Fiura. Puno presente en las luchas, de Zavadero, renuncia de la usurpadora, nueva constitución, cierre el congreso. Hemos estado siempre en la libertad de Pedro Castillo, ahí está el mensaje de compatriota. En contra de la gobernabilidad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, porque él sigue siendo nuestro presidente, le duela a quien le duela y le moleste a quien le moleste, por eso hermanos, nosotros siempre hemos tenido una plataforma de lucha bien clara y no me encantaré de repetirla. Compartan, compartan, hay los que se suman, muy buenas tardes. Nuestra plataforma de lucha, nuestra plataforma de lucha es que vamos a concluir luchando por la liberación de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Libertad! 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 ¡Libertad para Pedro Castillo! ¡Libertad! Ese es nuestro primer punto de nuestra plataforma de lucha, nuestro segundo punto, así la prenda. ¡Libertad! 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 Más rápido vas a ir a Barbadio. Ah, vas a ir a Barbadio. Creo que sí, abajo. Pero en este lugar vamos. Uno se va para allá y otro por allá. Ahí está viviendo. Vamos allá yo por acá. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. ¡No se den a todos los pueblos, no se den a la policía, ¡no se den a la policía! ¡Bravo! ¡China, comérate y a la China! ¡Combérate y a la China! ¡China, comérate y a la Argentina! ¡Combérate y a la Argentina! Compartan con compatriotas nuestros hermanos y hermanas aquí en Plaza San Martín. Están desplazándose alrededor de Plaza San Martín, ya que no permiten la manifestación dentro de la plaza. Entonces esto es una dictadura, una dictadura en desarrollo, que podría consolidarse si es que decretan toque de queda, así como en otras regiones como en Ayacucho, Puno, Cusco, Arquipa, Huancavelica. ¡No eran militares! ¡Eran terroristas! ¡No eran militares! ¡Eran terroristas! Ahí está, no eran militares, eran terroristas. ¡Eran terroristas! ¡Eran terroristas! Ahí está, no eran militares! ¡Eran terroristas! ¡Eran terroristas! ¡Eran terroristas! ¡Eran terroristas! ¡Lleve el Congreso! 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 ¡Vamos! 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 Ahí están las manifestaciones pacíficas Y ahí como verán La plaza de San Martín está Vacío Rodeado y cerca por la policía Vacío La plaza de San Martín Vamos a seguir desplazándonos Compartan el video, compartan, compartan Muy buenas tardes a todos los que se suman recién La plaza de San Martín A fin de semana Leendremos a los guioneros El día de hoy El día de hoy A fin de semana A victoria El colectivo a los padres De la eg takenario El colectivo ¡Apedica! ¡Sedra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y hoy, como parte de la Junta de la Generalitat de la Generación del Vicentenario hemos decidido apoyar hasta las últimas cuentos cuentos de esta parte. ¡Y quiero decirle, quiero decirle a este Congreso ¡Viva! 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 Aquí están, estos son los que siempre lucharán, aquí están, estos son los que siempre lucharán, aquí están, estos son los que siempre lucharán. De Perú, de Perú, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Costancia vencida para la nación social, Justancia vencida para la nación de la tierra. ¡Viva Perú! ¡Cosquí serranos! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblos! ¡El pueblo no es querido! 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 Buenas noches, compatriotas, acá desde Lima, otro día, otro día más de lucha. Compatriotas, quiero hacer una denuncia a nivel nacional. Quiero decir que la embajada de Estados Unidos también es el culpable de este golpe de Estado, que lo sepa todo el mundo. También quiero pedir ayuda a la embajada de Rusia. Pido a la embajada de Rusia, al presidente Vladimir Putin, que nos auxilie de esta masacre de estos malditos de la ultraderecha, que nos están matando. También, hermana, decirles que... Muy bien, compatriotas, ¿su nombre cuál es? Patricia. Muy bien, ahí está una compatriota. Vemos aquí la manifestación alrededor de Plaza San Martín. Comparte el video, cierra el Congreso. Ahí vemos también Dina asesina. El pueblo te repudia de forma pacífica. Aquí hay otro. Dice también Dina asesina. Renuncia. Cierra del Congreso. Perú, te quiero, por eso te defiendo. También con la bandera huifuela, característica de todos nuestros compatriotas del Tahuantinsuyo. La bandera huifuela de todos los pueblos. Que hoy por hoy tenemos que recordar que la lucha va a ser larga. La lucha que hemos iniciado desde el año... En mi caso, desde el año 2006. Seguimos permanentemente. Y esto no va a ser la única para seguir luchando. Hasta tratar de lograr que se pueda impulsar una asamblea constituyente. Y de ahí redactar una nueva constitución. Una tarea difícil. Una tarea que es como un reto para todos nuestros compatriotas. En general para todos nosotros. Hay un grupo pequeño que está en el Congreso. Que están representados. Dicen que cambiar o los que piden cierre el Congreso, nueva constitución o adelanto de elecciones son terroristas. Y eso hemos escuchado como respuesta de todos nuestros compatriotas. Que eso es falso. Eso es ataque bajo. Y tenemos que seguir aquí, pues, dando cobertura a lo que pasa aquí en Lima. En Plaza San Martín. Desde aquí enviamos nuestro saludo a todos nuestros compatriotas. De todas las regiones, principalmente a nuestros hermanos de Ayacucho. Que han dado una muestra de valentía. Una muestra de honor y amor por nuestra patria. Que sentimos su dolor de los familiares que han perdido el asesinato por parte de la dictadura de la señora Dina Bulbarte. Con los militares que ha enviado dictando estado de emergencia y toque de queda. Entonces, tenemos que recordar las luchas que hemos dado. La época como es que en plena Navidad también, recordarán. Indultaron a Alberto Fujimori. El pueblo salió a las calles. Después de un año, fiscal Pedro Cháverri, fiscal de la Nación, retiró a los fiscales como Rafael Vela y José de Bongo Pérez. El pueblo también salió justo en el momento donde iba ya a celebrar la Navidad. Ya cortando los panetones. Serviendo los chocolates. Dejando todo ese tipo de celebraciones. De forma espontánea se ha volcado nuestro país. A nivel nacional para rechazar. Que los fiscales sean destituidos para dejar impune a los corruptos. Hoy por hoy los fiscales siguen avanzando su trabajo con muchas dificultades. Pero hoy nos tocó para seguir defendiendo lo que el pueblo hace tiempo pidió. Que haya respeto a una voluntad que depositó a través de las urnas, en este caso, a presidente Pedro Castillo. Ya han escuchado ustedes. Piden libertad del presidente Castillo. La renuncia de Dina Bulbarte. Cierra el Congreso. Asamblea Constituyente y Nueva Constitución. Vamos a seguir desplazándonos. Gracias. ¡Suscríbete al Congreso! ¡Suscríbete al Congreso! Ahí vemos, dice, no mates a mi pueblo. Letreros y mensajes. Congreso, dictadura de latas. Estamos unidos. ¡Suscríbete al Congreso! ¡Porque siempre lucharán porque siempre lucharán! ¡Alright! Bueno... Gracias por ver el video. Bueno, ahí está la juventud tratando de arengar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Gracias por ver el video! 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 abiertos en todas las plazas del Perú Ahí está ¡Con esto, Masura! ¡Tú no me representas! 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 ¡Con esto, Masura! ¡Con esto, Masura! ¡Tú no me representas! ¡Con esto, Masura! ¡Tú no me representas! ¡Que el pueblo te refugia! ¡Con esto, Masura! ¡Tú no me representas! 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 ¡Gracias! 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 ¡ONGREZO CARAJO LO QUE VA PASA! ¡Gracias! ¡No somos dos! ¡Ahora somos un pueblo! ¡Auna y no la voz! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos dos! ¡Auna y no la voz! Sin lucha no hay victoria, el pueblo ya lo sabe Sin lucha no hay victoria, el pueblo ya lo sabe Sin lucha no hay victoria, el pueblo ya lo sabe Sin lucha no hay victoria, el pueblo ya lo sabe ¡Pueblo, escucha y une toda la lucha! ¡Pueblo, escucha y une toda la lucha! ¡Pueblo, escucha y una 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 toda la lucha! hoy vemos la plaza San Martín Copado de policías tratando de impedir las manifestaciones dentro de la plaza esta es una provocación de Dino Boluarte ahí está ¡Abre! ¡Escucha! ¡No seas policía! Han salido a defender la democracia han salido a defender el secuestro de la democracia y la violación ¡Bien compatriotas! Como verán solo se puede manifestar alrededor de plaza San Martín más no dentro de la plaza es una provocación a todos los que se manifiestan contra el Congreso contra la usurpadora y dictadora Dino Boluarte contra adelanto elecciones contra Asamblea Constituyente finalmente contra la nueva Constitución a pesar de eso nuestros compatriotas continúan siguen y seguirá la lucha la patria la patria se defiende La patria no se vende La patria se le entiende La patria no se vende La patria se le entiende La patria no se vende La patria se le entiende La patria no se le entiende La patria no se le entiende Ahí está, 21 muertos Dina Boluarte Compraste la prensa Asesina Callaste a la Prostiprensa Con 18 millones de soles Dicen Bueno Nos vemos compatriotas Volvemos más tarde Volvemos más tarde Cuídense mucho Tupananchi Cama Ahora sí Nos vemos más tarde En canal de YouTube De Timoteo Cutipa Oficial Suscríbanse Activando la campanita Aquí está A Aymaray Aymaray A Purimaf El dios que habla Cierra el congreso Como pueden ver Micaela Bastidas Que acompañó también La lucha emancipadora Junto con Tupan Nos acompaña siempre Nos vemos compatriotas Fuerte abrazo a todos Nos vemos Nos vemos ¡Vamos! Ahora policía Gracias.